Y empezó el año y igual que el anterior, el sistema de verificación vehicular pues otra vez presentó dificultades. Desde el año pasado usted se recuerda que cerraban, no había servicio, bueno, hoy otra vez, ahora el tema es la actualización del software, no hay para cuándo. Así lo reconoció el secretario de Desarrollo Sustentable Constantino Maldonado Crinis, dijo que los sistemas operativos de Morelos están homologados con los de la Ciudad de México, por lo que dependen de ellos y mientras allá se estén actualizando, pues aquí afecta porque ninguno de los, creo que son 17 beneficentros, podrán abrir hasta que esté actualizado todo el sistema. Esto porque la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos homologados, están actualizando sus programas y están actualizando todo el sistema de software, entonces estamos nada más supeditados a eso, a la Ciudad de México, que todo nuestro sistema tiene que ver con ellos. Es también otra cosa que ya el propio gobernador nos ha instruido que tengamos nosotros nuestro propio software, que en eso estamos tratando, para no estar con estas situaciones de la Ciudad de México.